¡Hueva! 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 Y por eso quiero vivir la vida Y por eso vivir con tu cariño Y por eso quiero gozar la vida Y por eso vivir de tus caricias ¡Hueva! Una melodía de amor Así, suavecito Y por eso quiero vivir la vida Y por eso vivir con tus caricias Y por eso quiero gozar contigo Y por eso vivir con tu cariño ¡Hueva! ¡Hueva! ¡Hueva!